Este dolor me hace sufrir Estar sin ti, ya no es vivir Quiero gritar, pedir perdón Para que un día, vuelvas a mí Amor, quiero volver No puedo más, vivir sin ti La soledad me va a matar Que tonto fui, dejaré de ir Yo sin tu amor, no soy feliz Decirte adiós, fue algo cruel Yo lastimé tu corazón Ay, sin razón, yo desprecié Tus sentimientos no valoré No puedo más, vivir sin ti Es necesario, hoy platicar Con estas rosas, entre mis manos Todo mi amor, te vengo a dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!